Hoy vamos a ver los 5 mejores amplificadores por menos de 500€ en Víctor Altiviras Guitars. Pues efectivamente, hoy estamos con un top 5 en toda regla. Vamos a ver los mejores amplificadores, según mi gusto, por debajo de los 500€, así que no te lo pierdas. Es cierto que cuando empezamos todos tenemos nuestro amplificador cutre, cutre, cutre y poquito a poquito ya vamos entrando en la necesidad de comprarnos un amplificador un poquito más con cara y ojos para tener mejores sonidos, para podernos sentir más cómodos, pero sobre todo para darle caña. No obstante, seguiremos teniendo restricciones de precios y bueno, pues tenemos que mirarlo bien antes de tomar una decisión porque según el amplificador que compremos nos podemos arrepentir toda la vida. Antes de empezar me gustaría aclarar que todos estos amplificadores los he escogido porque los he probado y me han gustado muchísimo y no voy a empezar a decir así amplificadores a tutiplen porque yo creo que no llegaríamos a ningún sitio y bueno, para eso está internet. Otra cosa que he querido tener en cuenta es que, claro, si nos decantamos por cabezales y por pantallas, pues el precio se puede disparar. Por eso he escogido amplificadores ya en formato combo, porque yo creo que va a ser mucho más sencillo y mucho más económico. Eso sí, el factor más importante ha sido la versatilidad. Es muy importante que con nuestro amplificador podamos tocar prácticamente de todo porque esto hará que lo utilicemos muchísimo más y por supuesto que nos dure muchísimo más tiempo. Así que vamos con el primero. El primer amplificador que hemos escogido es un Blackstar ID 260. No os engañéis, esta compañía es espectacular. Tiene unos tonos en sus amplificadores que son brutales. Es cierto que este es un amplificador digital, ¿de acuerdo? Podemos escoger varios tipos de amplificadores, varios tipos de efectos, pero eso sí, todos son de muchísima calidad y además por el precio que cuesta. Tan solo pide la marca 393 euros. Y ya os digo, es un amplificador espectacular por el precio que tiene. Suena genial, tiene muy buenos efectos. Lo podemos configurar muy fácilmente ya que es muy intuitivo y además es que esta compañía viene pisando muy fuerte. O sea, realmente los productos que fabrica esta marca son de mucha calidad, aunque sean de gamas así de precios un poco más económicas. Yo creo que es un amplificador que os puede durar muchísimo y lo podéis disfrutar sobre todo muchísimo. Además, este combo tiene dos conos, por lo que cuando queremos utilizar efectos así en estéreo, pues es espectacular. Yo me acuerdo cuando estuve tocando con él, ostras, podía tocar rips de metal extremos, sonaban espectaculares, también me podía ir al rock sin ningún problema. Y lo que más me gustó son los tonos limpios que podía sacar, ¿no? Que además por el precio que tiene el amplificador, pues ostras, no estaban nada mal. Por lo que ya te digo, si estás buscando un amplificador muy versátil a un bajo coste, Blackstar es sin duda tu mejor opción. Así que vamos con el segundo. El segundo combo que hemos escogido es un clásico de toda la vida, el Line 6 Spider. Muchos guitarristas son un poco reticentes a este amplificador, pero yo cuando lo probé, ostras, a mí me encantó. Yo opino que cuando buscamos un amplificador de esta gama de precios para tocar en casa, para tocar en el local, pues es muy importante que sea un amplificador versátil. Y por eso los amplificadores digitales que tienen muchísimas opciones, pues son la mejor alternativa. Creo que a estas alturas todos conocemos a Line 6 por sus pedaleras Helix, por los pods, y todas traen unas emulaciones que son espectaculares de amplificadores, de cabinas, de efectos, por lo que este amplificador no es una excepción. Tiene muchísimas emulaciones de amplificadores, muchísimos efectos, muchos bancos de memoria, y esto está muy bien porque podemos crear nuestros presets y después utilizarlos en casa o en los conciertos, y esto hará que sonemos exactamente igual en todos los espacios, que bueno, para mí es un punto fuerte. Además, también podemos conectar el amplificador a nuestro ordenador. Así podemos grabar muy fácilmente, pues sin micrófono, sin toda esa parafernalia que se necesitan en los estudios de grabación, pues directamente a nuestro programa de edición de audio, lo cual es una ventaja muy importante. Y además, hay que recordar que el software del amplificador se va actualizando, por lo que hay que estar atentos porque trae unas emulaciones espectaculares. Y todo esto por 485 euros, que no está nada mal. Y con ello nos vamos al tercer amplificador. Con este tercer amplificador ya empezamos a subir un poco el nivel, ya nos vamos a las válvulas. Para muchos guitarristas el tener válvulas en el amplificador, pues es muy importante, porque te da un sonido bastante característico y tiene muchísima más potencia, por lo que es más usable para locales de ensayo y para conciertos. Por lo que la opción número 3 es un Marshall Origin 50C. Este combo es relativamente nuevo, pero es espectacular. O sea, tiene un sonido Marshall, un sonido británico, que es muy característico y además es ideal para utilizarlo con pedales. Así que ya os digo, si sois de este tipo de guitarristas que os encanta experimentar con pedales, este combo es ideal para ello. Tiene una potencia de 50 vatios y además unos controles muy sencillos de utilizar y de entender. Son los típicos de cualquier Marshall. Y lo mejor es el precio. Cuesta 499 euros. Así que es un amplificador que os va a durar años y años. Y con esto nos vamos al amplificador número 4. El cuarto amplificador, la verdad que es uno de mis favoritos sin ninguna duda. Se trata del Vox Katana. Este amplificador tiene diferentes versiones según la potencia que queramos, ¿no? Pero yo creo que para esta gama de precios lo mejor va a ser uno de 100 vatios, porque lo podremos utilizar tanto en local de ensayo, en casa y en conciertos. Todos sabemos que Vox es una marca que inspira muchísima confianza. Lleva muchísimos años fabricando pedales, fabricando prácticamente de todo, por lo que las emulaciones que trae este amplificador son espectaculares. Se trata de un amplificador digital que, como os comentaba, pues tiene diferentes tipos de amplificador, diferentes tipos de efectos, muchísimas opciones que son muy sencillas de configurar y además el sonidazo que se saca es increíble por el precio que pide la compañía. Cuesta tan solo 479 euros. Que ya os digo, si queréis un amplificador versátil, versátil, yo sin duda me iría a este porque es espectacular. Además, si os dedicáis a mirar vídeos por YouTube acerca de reviews de este amplificador, pues la verdad que es que os vais a sorprender muchísimo. Voy a intentar conseguir uno de estos para que lo escuchéis porque realmente es que es espectacular. A ver si lo consigo. Otra parte que me ha gustado muchísimo también es el hecho de tener dos conos de 12 pulgadas. Esto hace que nuevamente cuando queremos utilizar efectos estéreo, pues dé una sensación muy bonita cuando los usamos. Así pues, como resumen de este amplificador, yo diría que es un combo muy profesional por el precio que pide la marca. Por lo que si estáis buscando versatilidad, yo sin duda me iría al Boss Katana. Y ahora con todo esto, nos vamos a mi favorito, el quinto amplificador. Como ya sabéis, yo lo bueno lo dejo para el final. Y este amplificador es muy especial para mí. Se trata de un combo Marshall DSL 20CR. Este combo es de tan solo 20 vatios. Pero no os dejéis engañar porque 20 vatios a válvulas, vamos, tenéis de sobras para tocar en casa, para ensayar en el local de ensayo e incluso para tocar en los conciertos. He escogido este combo porque yo hace unos años tuve la versión cabezal y tengo muy buenos recuerdos. Era el sonido británico Marshall de toda la vida que todos deseamos cuando compramos un Marshall. Y era muy sencillo de utilizar. El otro día fui a una tienda de música y me enchufé a este combo. Y la verdad que reviví todos aquellos recuerdos que tenía de cuando yo tenía mi cabezal. Era un sonido brutal, sonaba exactamente igual que mi cabezal. Y ya os digo, un sonido muy potente Marshall, bastante versátil. O sea, nos podemos ir de tonos de hard rock hasta tonos limpios cristalinos, que esto está genial. Y además era muy cómodo también de usar con pedales. Por lo que si nuevamente eres un guitarrista que te encanta tocar con pedales, vamos, es un amplificador ideal para ti. También comentar que este amplificador lo he visto muchísimo por los escenarios, ¿no? De conciertos de rock clásico, conciertos de funky, conciertos de pop... Por lo que es un amplificador utilizado por muchísimos músicos. Por algo será. Así pues, como resumen de este amplificador, yo creo que es un amplificador también muy profesional y que se puede tocar prácticamente de todo con él. Y además tan solo cuesta 495 euros. Así que nada, estas son mis opciones. Yo la verdad que los he probado todos y he acabado encantado con todos ellos. Por lo que bueno, tenéis para escoger y seguramente me he dejado muchísimos más. Que si creéis que deberían estar en este top 5, en la sección de comentarios me los podéis poner. Porque yo creo que es una buena forma de enriquecer el debate y de aprender muchísimo. Eso sí, si te ha gustado de verdad, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!